¿Qué es la visita de Pablo Perea? Con un total, bueno, un monto en realidad de 65.000 pesos aproximados De diferentes programas deportivos que eran emanados desde la provincia Uno, bueno, lo que es Santa Cruz Deporte Y el otro, lo que es el programa nacional Nuestro Club ¿Se presentaron todos los clubes en la localidad? Sí, bueno, en realidad en esta oportunidad, a través de esta partida Fueron beneficiados algunos clubes de la ciudad, no todos Seguramente en los próximos meses, en la otra partida Van a salir los otros aportes para el resto de los clubes Que entregaron sus cosas a la Secretaría, a sus papeles Así que esperamos que en los próximos meses El resto de los clubes pueda recibir también el aporte Que recibió en este caso, tanto Ferrocarril del Estado Como también Nueva Chicago Igual hay dentro de la provincia de Santa Cruz Hay toda una política de cambio para trabajar de lleno entre los municipios y los clubes Sí, sí, la idea desde la provincia y también desde este municipio Y desde la dirección de deportes local Es precisamente esa, apuntalar a los clubes Porque, bueno, durante muchos años los clubes han sido olvidados Y la idea es que los clubes locales crezcan Como clubes, sino que dependan solamente del Estado Exacto, que los clubes puedan mantenerse como clubes Como bien decís vos Y no tengan que depender tanto del Estado Como ha pasado durante todos estos años Bueno, por otro lado, la actividad deportiva este fin de semana Estuvo bastante movida En la cancha del club de Seattle Junior Se vio repleta de toda la gente que ha asistido A uno de los clásicos de la localidad Sí, sí, se jugó una nueva edición del clásico deseadense Bueno, entre Ferrocarril del Estado y Junior Que, bueno, era doblemente importante No solamente por el clásico en sí Sino también porque eran dos de los equipos que estaban peleando la punta del campeonato En este caso, bueno, Ferrocarril les volvió a ganarle al Junior por 2 a 0 Y de esa manera, bueno, se quedó como puntero del campeonato Como único puntero del campeonato Así que, bueno, felicitar a los chicos de Ferro Porque además fue un muy lindo partido Bien jugado, sin mala intención Y, bueno, creo que fue un buen espectáculo Y como decís vos, la cancha estaba repleta Así que, bueno, nada Felicitar a la gente de Ferro Y tener en cuenta que, bueno Que restan solamente tres fechas para la finalización del torneo Y que ahora hay tres equipos que están peleando Que, bueno, debido a esta derrota del Junior Banfield, que ganó, también tiene posibilidades Así que Banfield, Ferro y Junior Son los tres que están ahí separados por un punto Por respecto a lo que fue la entrega de carpetas de becas Sabemos que hubo un incremento más del 200% en relación al 2010 ¿Se tiene alguna novedad? ¿Todavía hay que esperar? ¿Gente que se haya acordado tarde de no haber presentado los papeles? Sí, no, bueno Esperar, se va a tener que esperar para el cobro de estas becas de este año Pero, como decís vos, nosotros estamos muy contentos Por el hecho de que Puerto Deseado es la ciudad de la provincia Que con mayor cantidad de becas Que se van a entregar Así que Deseado está con un total de 800 Más de 800 becas que ha presentado Deseado De las cuales, por lo que se ha hablado En la última reunión en Jaramillo Deseado va a recibir la totalidad de las becas Así que calculamos nosotros que, bueno Antes de finalizar este año Se va a estar abonando esas becas Daniel, ¿y que os quede para recordarle a la comunidad? Sí, bueno Primero pedir disculpas Porque a partir de hoy lunes Se va a tener que suspender de nuevo Las actividades en natatorio Bueno, por un problema que tenemos en el agua Bueno, que no se encuentran en las condiciones óptimas Para poder practicar natación Así que vamos a tener que suspender A partir de hoy lunes Se suspenden las actividades Hasta nuevo aviso Y, bueno, por otra parte Felicitar también a Federico Maldonado Que volvió a salir campeón Del torneo de Seadense Que se organiza todos los años Es el imbatible, ¿no? Es el imbatible, realmente La verdad que Federico está en un nivel superlativo Y, bueno, con este triunfo del fin de semana Obtuvo el campeonato por cuarta vez consecutiva Es la primera vez que ocurre una cosa así Así que felicitar, ya te digo A Federico Y, bueno, por supuesto A Hugo Gandolfo y a Esteban Masuco Que son dos de los referentes Que, bueno, que están con la organización De este tipo de torneos Y también comentarles a la gente Que este próximo fin de semana Se va a disputar la última fecha Y la final del torneo de fútbol femenino Que organiza la dirección de deportes Este pasado fin de semana Este sábado y domingo Se jugaron las dos primeras fechas De las semifinales Y, bueno, en donde Las Lobas, después de dos triunfos Muy buenos triunfos Bueno, ya han quedado clasificados Para la final Y este fin de semana Se va a terminar de definir Y el domingo se jugará la final del torneo Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!